De lo que se trata la espiritualidad es que tus bases sean sólidas. A mí me da rabia, pero tú no sabes cómo a mí me molesta cuando la gente se pone a hablar en el internet. Es que ya la iglesia cristiana no crecía, y desde que yo salí de ahí, na, 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 na. No. Una cosa es que hagan corruptos. Una cosa es que en la iglesia evangélica esté pasando por el momento más bajo de su existencia. Pero mi relación con Dios no la marca un hombre. Sea yo cristiana, católica, lo que sea, judía, musulmana, no. Eso lo marco yo. A mí me jalan de aquí cuando están diciendo que en la iglesia cristiana ellas no eran espirituales. ¿Cómo vas a ser espiritual si nunca, ni ahora, ni antes, ni nunca, serás espiritual? Porque no tienes nada para entregar. Tú quieres que encima de tu inmundicia, sin ningún tipo de proceso, sin entregar nada, sino que tú puedes todo y todo. ¿Por qué Dios me creó así? Porque, na, 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 na. Nunca vas a llegar a ninguna parte porque no hay disciplina. No hay espiritualidad sin disciplina. No hay. No, que, que la iglesia cristiana yo no crecí. No creciste porque tú no creciste. En todo el camino he visto su mano de poder, su gloria. Usted no creció porque el objetivo suyo era irse a tragar del protemplo. Buscar la iglesia donde usted estaba cómoda y no donde creciera. Entonces no le tiene que hacer la culpa a la iglesia cristiana. Es usted, por diosera, y síguele por diosera, de miserable y mendiga. La iglesia cristiana no tiene ningún, ninguna culpa de que usted sea una pelele.